Un día como hoy nació un estafador. Yo ya no sé qué estar haciendo ahora. Fíjense, 1946. Nace Uri Geller. Fíjense cómo lo describen. Desde los seis años, capaz de leer la mente de su madre. Y yo también. Cualquiera. Pues sí. Salvo cuando me decían, ahorita que lleguemos nos vamos a comer un pollito. Bueno, a ti te lo decían, pero hay niños a los que con la mirada nos controlaban. No, no, pero me refiero que cuando te decían, nos vamos a comer un pollito, tú decías, ¿qué pasó? ¿Qué me van a decir? Y no adivinabas de qué se trataba. No adivinabas qué va a pasar. Ni pasaba nada. Muchas veces no pasaba nada. Ya llegaba, sí, se les olvidaba, qué sé yo. Tenían otras preocupaciones. Pero en el transcurso del día, qué angustia pasaban los minutos. Tac, tac, y tu hijo. Pero, ay, claro, yo ya le leía a la mente nada más volteaba y... Chin, ya me van a dar. ¿Qué hice? Bueno, quien desde los seis años capaz de leer la mente de su madre, hace funcionar relojes y dobla o rompe objetos de metal, a los trece comienza a sentir que puede hacerlo a voluntad. Además demuestra su capacidad de influir sobre la materia. ¿Doblaban las cucharas? ¿Sí? ¿A distancia? No, no a distancia. Las agarraba con su manita y se les quedaba viendo así fijamente. Y hasta vibraba su mano y él. Y empezaba la cucharita a inclinarse. Y fue muy famoso aquí en México. Sí, estuvo aquí, ¿no? Se presentó en algún lugar aquí. Lo trajo un presidente que creía en eso. López Portillo. Lo trajo un canal de televisión. Lo trajo Raúl Velasco que también creía en esos asuntos. Y lo presentaron. Y se volvió muy famoso. Y un presidente dijo, órale. Y lo invitaron a Los Pinos porque la familia creía y que les leyera Los Cristales. y que les llenara de energía. Y ahí lo tenían. Le pagaron mucha lana por tenerlo ahí. Nada más de que un mago. Randy se llama. Se dedicaba a eso. Ya falleció. Pero se dedicaba a desenmascarar a estos charlatanes. Y lo desenmascaró. Se le acabó la carrera. Porque se descubrió que las cucharas estaban arregladas antes de dársela. Y él lo que hizo fue cambiarle la cuchara. No, yo ya no puedo, ya no puedo, dijo él. Pues no, porque ya era una cuchara común, corriente y normal. No las que él preparaba. Que eran de plastilina plateada, ¿no? No, no, no. No, bueno, ese es. El truco consistía en que antes de dárselas, las calentaban. Las doblaban hasta que quedaban suavecito. Y entonces por eso parecía que él las doblaba. Al momento de darle una cuchara normal, como las que dan en los restaurantes, pues ya no pudo doblarla. Uri Geller, creo que vive en Estados Unidos. No sé exactamente a qué se dedique. Pero se le acabó la carrera una vez que lo desenmascararon. Y es que precisamente hoy es Día del Escepticismo. 20 de diciembre se celebra el Día Mundial del Escepticismo. Con el objetivo de homenajear al investigador Carl Sagan. Que fue el divulgador del escepticismo filosófico. Una doctrina que sigue vigente. Y es que sí, un día como hoy, pero de 1996, murió este astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Fue de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero. Pero este, sobre todo, lo recordarán por una serie que tenía que se llamaba Cosmos. Donde todos podíamos aprender un poco del universo y de los planetas que nos rodean. Sí, era una serie realmente entretenida, de divulgación científica y basado en esos datos que hasta ese momento se podrían compartir. No olvidemos que era muy reciente, vamos, unos años, la ligada del hombre a la luna. Y su libro Cosmos, que está basado en la serie Cosmos, fue verdaderamente un éxito editorial. Pero, por supuesto, la familia, o al menos la mea, se sentaba para que pudiéramos compartir el programa de Cosmos y aprender con lo que Carl Sagan nos ofrecía. Fue un entretenimiento científico de los verdaderamente significativos, donde el entretenimiento, la ciencia y la cultura van aliando un camino para ofercérselo a los espectadores. Que eso demuestra que siempre estamos ávidos de saber, de aprender esa gran diferencia, el entretenimiento, Uri Geller, el conocimiento de Carl Sagan. Sí, 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 porque a lo mejor ni aprendías con el cosmos y la serie, pero te mostraba que existe algo, que ahí está. Y te lo iba explicando poco a poco, pues uno no entendía todavía de planetas y distancias y composiciones que tenían, pero por lo menos ya sabía uno que existía eso. Y de una manera muy, muy padre de platicarlo, Dora. Eso, eso, principalmente Manelic, narrada por él mismo, con una buena traducción, cuando menos accesible para algunos de nosotros, un lenguaje sencillo, una serie amena, que te descubrió un mundo que no imaginabas, hablo por mí, yo veía el cielo y veía los mares, y bueno, sí, ahí están. Pero en la medida en que él te iba introduciendo, a menos con imágenes alusivas que también te permitían establecer la asociación entre la imagen y la narrativa, a muchos nos enriqueció y nos abrió esa posibilidad de querer saber un poquito más. Para los niños tal vez no representaba mucho, pero posteriormente fue la base de muchos programas, de muchos videojuegos, de muchos contenidos que estaban ya al alcance de los niños. Una serie muy interesante que realmente valía la pena y que tristemente, como muchas otras, del mismo tipo, desapareció. Y en el caso de Uribele, bueno, Pantoche, un hombre entretenido, que explotó más bien su físico y su presencia, y la manipulación que hacía ante la ingenuidad y el entretenimiento, como mencionó Agustín. Era eso, entretenerte, ya la verdad o la mentira que tú quisieras creer en cuanto a sus habilidades, no era otra cosa. Cállate, como dices, aprovechaba su galanura. Sí. Y los chismes llegaron a que sedujo a gente muy importante. Uri Geller mantiene actualizado un perfil en las redes, en el que informa de teorías conspiranoicas y avistamientos de ovnis. No sé, ¿qué tal le queda? Geller no trabaja en televisión. Ha abierto una sala-museo en la que guarda algunas de las hazañas que ha conseguido con sus poderes. Mantiene un perfil actualizado donde informa de teorías conspiranoicas y avistamientos de ovnis. Bueno, pues, uno de los asuntos a los que dio publicidad el ilusionista es que está muy interesado en la cuchara que se usó para ungir al rey Carlos III. Bueno, pues, en fin. A ver, Geller apareció en Tonight Show. Fue un desastre. En esa ocasión se le pidió al ilusionista James Randi que se ocupara de evitar cualquier engaño de Geller. El programa preparó su propio instrumental sin informar al equipo del ilusionista invitado. El resultado fue una inmolación legendaria en la que Geller ofreció excusas nerviosas a su anfitrión mientras sus habilidades le fallaban una y otra vez. Me senté allí, humillado durante veintidós minutos, contó Geller. Regresé a mi hotel devastado. Estaba a punto de empacar al día siguiente y regresar a Tel Aviv. Pensé, eso es todo, he sido destruido. Me hice famoso usando cucharas, pero también puedo curar, encontrar oro y petróleo. Pues, de todos modos, tuvo una carrera en prácticamente todo el mundo en los programas de entretenimiento. Incluso se volvió presentador de televisión y participó en esos que hacen realities ahora, como jurado. Estuvo en Estados Unidos, Israel, Alemania, Países Bajos, Hungría, Grecia, España, México. Bueno, incluso empresas mineras requirieron sus servicios por lo que logró una buena fortuna. ¡Ay! Pues, como hoy es día del escéptico... ¿Qué es el escéptico? Escepticismo. El que no cree. ¿El que no cree? Duda. ¿El que duda de alguna cuestión? No, no, porque no es que no crea. El escéptico no es que no crea. No pone en duda. ¿Te digo algo? ¿Alguna cuestión? Eso es distinto a no creer. Al contrario. ¿No? Ah, es que está muda esta muchacha, de repente se queda callada. Para todos los escépticos, hoy es buen día. Hoy que es día del escéptico, es que ayer se revivió el primor. Un grupo de expiristas crearon un frente progresista, anunciando el apoyo a Sheinbaum. Fíjense quiénes están. Erubiel Ávila, Alejandro Murat, claro, acompañados de este que hizo berrinche, Adrián Rubalcaba, y otros tantos que tenían una larga carrera en el PRI, y ayer levantaron la mano y dijeron, somos soldados de Claudia Sheinbaum, donde ella nos diga, ahí estaremos, para cumplir con lo que ella manifieste. Hasta en la religión hay arrepentidos. Dios lo permite. Así que vamos siendo abiertos, les dijeron. Y dos de ellos, que exprimieron la naranja hasta la última gota, ahora ya no les gusta. Para todos los escépticos, el día de hoy, casi parece que era el día de los inocentes, pensé yo.